... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1500 metros. Agrupados los competidores, sale a sala delantera el número 13, estirando ventaja sobre el 10, por dentro lo hace el competidor número 1, medio cuerpo este viene avanzando el 5, abierto lo hace el número 6, a dos cuerpos y medio quedó el competidor número 14, muy cerca lo hace el 9, más atrás el 15, descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba, el número 1 al frente de la carrera estiró 5 cuerpos de ventaja sobre el 6, a tres cuerpos y medio lo hace el competidor número 5, medio cuerpo este viene avanzando el número 10, a medio cuerpo lo hace el 14 abierto, por dentro viene avanzando el 2, abierto el 13, más atrás lo hace el competidor número 9, a cuerpo y medio 3 y 15 apareados, más atrás el 11, luego avanza el competidor número 16, muy cerca el 12, más atrás lo hace el 1A, el 8, a tres cuerpos el competidor número 7, cierra la marcha, están ya la señal de marcatoria de los 700 metros, el 1 conserva la delantera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 6, a tres cuerpos y medio lo hace el competidor número 14, a medio cuerpo este por fuera el número 13, por dentro viene avanzando el 2, muy cerca lo hacen el 10, el 5, más atrás el competidor número 9, luego el 15, el 3, el 11, van a entrar en el tiro, derecho, final 400 metros para el disco, el 1 continúa marcando el camino con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo este, el competidor número 13, más atrás viene avanzando el 14, luego lo hacen el 2, el 9, más atrás el 11 y el 10, 220 metros para el disco y el 1 conserva la delantera, cinco cuerpos de ventaja sobre el competidor número 13, a dos cuerpos que del 14, entra fuerte el 11 por los tiros de la cancha, por dentro lo hace el número 9, 50 metros para el disco y el 1 conservando la vanguardia de las secciones con ventaja sobre el 3, van a cruzar el disco, el 1 con la ventaja sobre 13, 11 y 9 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.